Bueno muchachos, que se dicen muchachos, oye no que Bueno muchachos, hoy estamos aquí en Rocket League Con este nuevo evento que salió aquí Que bueno, si se dan cuenta Beard Raid Val Básicamente es porque Rocket League cumplió 8 años Así que bueno, hay un montón de cositas La verdad, créditos y todo eso Pero bueno, eso ya, si hay algo despuesito Haremos un video de eso, pero en este video Vamos a ver es lo de los huevos dorados Como conseguir los huevos dorados Rápido, ahorita en Rocket League En este nuevo evento, así que bueno Como se pueden dar cuenta, no he jugado nada, o sea no he hecho nada Literalmente, cero partidos de 20 Y bueno, vamos a hacerlo rápido, sencillo Así que bueno, vamos a ir a informal Ah mira, también esto se de modo Bueno, vamos a ir a informal a 1 vs 1 Ahí en informal obviamente, con eso no pasa nada Aunque bueno, en competitivo también se podría Solamente que, pues el rango Si se jodería todo Bueno, una vez encuentre party acá Vamos a ver con quien nos toca Nos toca con el grandísimo Señor Piña Pero bueno, ahí estamos con el señor Piña Así que básicamente aquí voy a hacer un pequeño corte Para que ya se dieron cuenta De contra quien estoy jugando Así que nada, aquí la idea es como matar el tiempo La verdad, no meter gol ni nada de eso Así que ahí hago el corte nomás Bueno muchachos, aquí estamos otra vez Con el señor Piña Aquí lo estuve jugando un rato Me metí un gol sin querer Pero bueno, minuto 3.58 por ahí Y podemos abandonar el partido Como se dan cuenta ahí aparece El CIRP en Apple Así que bueno, ahí salimos rápidamente Si se hicieron cuenta, solamente un minutico Duramos aquí en el partido Lo que se demora el menú más o menos O sea, cada minuto y medio Salimos al menú principal Para que vean que Ahora aquí me contó el partido y todo Aquí se pueden dar cuenta Me contó todo lo que hice Efectuó a 5 primeros Todo que no sé qué Me contó todo para los desafíos Y como pueden ver Lo más importante me contó El partido O sea Básicamente Cada Más o menos entre menú y eso Cada 30 minutos a lo mejor Van a conseguir un huevo Y son 5 Así que bueno Ahí más o menos calcula Más o menos 2 horitas y media Si no estoy mal Así que bueno Para que consigan obviamente Mucho más rápido los huevos dorados Porque si no aquí Se van a tardar una eternidad Loco Pero bueno Entonces eso sería todo Espero que les sirva Cualquier duda que tengan por ahí Me la dejan por ahí Entonces nada Ahí hablamos Y chao chao